El segundo logro del día. Ubicación, teletransporte de aquí. Giramos a la izquierda. Y por aquí. Tenemos un objeto misterioso al cual debemos seguir. Otro componente por aquí. ¡Gracias! 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 Otro componente en la aldea Aru Otro más En la sala de la coronación No estoy Y justo aquí estaría El último componente Espérate que igual no era el último Porque me falta una marca Ah, cierto No era el último, no Nos falta uno más Que está justo aquí Y después de dar 500 millones de vueltas Ahora sí Tenemos ya el último Y podemos venir A por unos cuantos cofres Un logro de propina Treasurer Y justo aquí Colocamos El último componente Luna de sangre Un logro más Tocar pieza No sé yo si quiero tocar la pieza ¿Por qué tocar pieza? ¿Qué va a pasar si toco? No me fío Espérate A saber dónde acabo Si toco Dame mi cofre Easy money Nogro secreto Por aquí ¿Qué atrocidades se cometieron En este extenso tablero Bajo la sangrienta luna De aquel entonces? Un logro también Muy bonito Muy bonito ¿Qué atrocidades se cometieron? ¿Qué atrocidades se cometieron? ¿Qué atrocidades se cometieron? ¡Suscríbete al canal!